Bueno, pues vamos a pasar al tema del campismo. El campismo es un poco una continuación del periodismo. En el fondo, el periodismo lo utilizamos para vivir mejor, como os he dicho, vivir mejor en la naturaleza, vivir mejor en el campo. Hacer lo más cómodo, lo más cómodo posible estar en la naturaleza. El campismo, bueno, como una de las cosas principales que hay que tener en cuenta cuando uno va a salir de acampada, o va a salir de acampamento, lo que tenéis que tener en mente es que la acampada empieza en casa. No sirve de nada estar en medio de una marcha, de un campamento, de una acampada, y de repente decir, ay, yo hubiera echado un abrigo más, o se me ha olvidado la cantimplora, porque ahí ya no hay remedio. Lo que no habéis echado en la mochila, lo que no llevéis dentro, es un hándicap para estar a gusto en el campo. Por eso, lo fundamental antes de salir al campo es que, primero, prever qué va a pasar. Es decir, hoy, ahora mismo hace sol, esta mañana estaba lloviendo, y lo más probable es que a lo mejor dentro de dos horas esté lloviendo. Si yo voy a salir de acampada y me voy a ir a Gredos allí, pues tendría que pensar que a lo mejor es probable que me llueva, pero a lo mejor también es probable que me nieve, porque eso está más alto. Hay que prever también qué ruta vamos a hacer, saber qué ruta vamos a hacer, mirárnosla. Es bueno llevar siempre un mapa del sitio donde vayamos a ir. Es bueno llevar una brújula, es bueno llevar una navaja, es bueno llevar una linterna, es bueno llevar un cordino, un cordino de 15-20 metros, pequeñito, fino. Bueno, llevar un botiquín, por lo menos para los primeros auxilios. Es interesante el llevar ropa de abrigo. Bueno, cuando vayamos a acampar, lo primero que hay que tener en cuenta son dos aspectos fundamentales. El primero, el agua, porque el ser humano necesita el agua para vivir. Comer podemos pasar varios días sin comer. Lo pasamos mal, pero podemos pasar varios días sin comer. Pero beber, necesitamos beber. Necesitamos beber a menudo. Entonces es importante tener acceso a fuentes de agua. Y después la sombra. No sé si alguno estuvisteis en el Jan Scout, pero en el Jan Scout las tiendas estaban a pleno sol y era muy incómodo. Y al final la gente terminaba yéndose a la sombra. ¿Por qué? Porque en pleno verano el sol nos termina deshidratando, es incómodo, nos termina quemando la piel. Entonces es importante tener acceso al agua y a la sombra. Igual que os digo que si por tanto del agua, también hay que tener cuidado con el agua. No podemos acampar al lado de charcas. O intentar aparcarlo al lado de charcas. ¿Por qué? Porque las charcas generalmente tienen insectos, tienen mosquitos, tienen animales que nos van a incomodar. Y acampar en una sombra hay que también tener cuidado porque los árboles se caen las ramas. Entonces, hay que saber exactamente los pros y las contras de dónde vamos a dormir. Bueno, el siguiente punto, si no se me olvida, después de acampar era el tema del saco de dormir. Esa es la parte más importante que tenemos que llevar en la cabeza. El saco de dormir es donde vamos a pasar 8 horas generalmente de nuestro día. O sea, el saco de dormir tiene que estar protegidísimo, tiene que estar siempre seco, tiene que estar cuidado. En el saco de dormir hay muchos, hay muchas variedades. Y tenemos que tener un saco de dormir acorde al sitio donde vayamos a ir. No me sirve un saco de dormir de verano si yo me voy a ir a Gredos ahora porque ahí hace mucho frío. Necesitamos tener un saco. De hecho, cuando vayamos a comprar el saco siempre viene un rango de temperaturas de confort. Hay una temperatura por arriba en la cual si hace mucho calor vamos a estar incómodos o vamos a estar cómodos con el saco. Y hay también una temperatura de confort por debajo, que es en la temperatura máxima a la que vamos a dormir caliente. Por debajo de esa temperatura empezaremos a dormir frío. Si dormimos con frío, si dormimos mojado, vamos a pasar al día siguiente, vamos a tener un día muy malo. Entonces, es importante que el saco esté adecuado y que esté cuidado para las situaciones. El saco. ¿Cuándo terminemos de dormir? Hay que airearlo. No, 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 no seamos cerdos. Hay que airearlo. Hay que darle la vuelta al saco, que se airee, que pierda un poco los humores de toda la noche, los sudores y que se airee, que se ventile. Una vez aireado y perdido el sudor y la humedad que hayamos dejado y los olores, lo cerramos y se cierra. Por un motivo muy sencillo. El saco tiene que estar cerrado siempre porque si está abierto es probable que pueda entrar insectos. Si está cerrado es mucho más complicado que entre insectos. Entonces, es interesante cerrarlo, doblarlo y meterlo en su funda y que esté cerrado. En el saco hay dos tipos. Hay tipo momia, que generalmente es el que se suele utilizar más, y después tipo cuadrado, tipo rectangular. El tipo rectangular es más cómodo porque tiene más espacio para dormir, pero sin embargo es menos caliente. El tipo momia es un saco bastante más caliente. Más cosas. Respecto a cuando vamos a dormir con el saco, a ver quién me sabe contestar esto. ¿Qué es mejor? ¿Protegerse del frío por arriba o protegerse del frío por abajo? Por abajo. Por abajo, muy bien. ¿Quién ha sido el lince? Yo. ¿Yo? ¿Quién eres yo? Juan, Juan. Juan, no. Por abajo, ¿por qué? Porque el suelo, como veis ahora, si fijáis en el suelo, el suelo está húmedo. Generalmente está húmedo. Incluso en verano, la humedad y el frío está en el suelo, no arriba. Entonces, lo más importante, por eso siempre podemos llevar una esterilla o una colchoneta, es protegernos de la humedad del suelo y del frío que viene del suelo. Y después ya, si tienes para protegerte por la parte de arriba, mucho más. ¿Vale? Más cosas. Dormir sin tienda. ¿Quién ha dormido en VIVAC alguna vez? ¿Qué? ¿Quién ha dormido en VIVAC? Aquí tenemos el cámara dormido en VIVAC una vez o dos veces. ¿Alguien ha dormido en VIVAC sin tienda, al aire libre? ¿Nadie? Uy, pues hay que mejorarlo, ¿eh? Pues dormir en VIVAC es también un arte. O sea, hay que saber dormir, hay que saberse preparar el refugio y es muy agradable, es muy bonito el dormir volviendo las estrellas y recibiendo el aire del campo en la cara y pues a lo mejor se puede pasar una rana por encima de la cara, como me ha pasado, o puede pasar, pero es divertido. Pero tiene sus técnicas. Es bueno llevar siempre una rafia, un plástico, por si algún día tenemos que dormir al raso, el podernos proteger. Hay muchas formas y ahí en el manual tiene varias formas de hacerlo con un cordel, las formas de poder poner esa rafia o ese plástico de tal forma que nos proteja. Siempre que vayamos a montar un VIVAC hay que seguir las mismas normas que cuando montamos una tienda. Las mismas normas de precaución y cómo tiene que estar orientado y cómo tiene que ser. O sea, no se puede montar el VIVAC de cualquier manera. Hay que tener en cuenta por dónde vienen los vientos, por dónde viene la humedad y la forma que nos va a proteger más de las inclemencias del tiempo. El agua, como os he dicho, es algo fundamental. Es importantísimo tener acceso al agua y entonces siempre que vayamos a una acampada, ya sea una acampada de un día, de dos días, de un campamento, hay que llevar una cantimplora. La cantimplora es algo que tenemos que llevar siempre. Las cantimploras hay de muchos tipos. Las ideales son las que son de aluminio, las que pesan poco, que son metálicas, que aunque se aboyen no se rompen y encima que si quieres se puede arreglar el bollo. Mejor que la de plástico. Entre otras cosas también porque la temperatura, si tenemos la suerte encima de tener una cantimplora que tenga una funda, la temperatura del agua la podemos mantener fresquita. Mientras que las de plástico enseguida cogen calor y es bastante desagradable beber agua caliente. El agua, lo ideal es tener una cantimplora, como os he dicho, metálica y si puede tener una funda externa que pueda ir mojada y que refresque la cantimplora como el mecanismo de un botijo, ¿no? Sencillamente es por evaporación, pierde el calor y matemos el agua fresca. Si no tenemos agua potable al alcance, hay muchas formas de... Y de hecho ahora también hay muchos aparatos para poder potabilizar el agua. La forma de potabilizar más sencilla es hirviendo el agua. Si nosotros cogemos agua de un charco como estos de aquí y ahora tengo que beber eso porque tengo mucha sed, es que me muero de sed, tengo que beber agua de ese charco. Una de las formas sería coger ese agua con un poto, con un encazo, echarlo en una cazuela o hervirlo directamente ahí, que hierva durante unos minutos, que esté hirviendo de tal forma que vamos a matar cualquier germen que pueda haber y lo único que nos queda ahora es quitar un poco las impurezas que pueda tener de barrillo o algo así. Entonces, si tenemos una tela fina, lo pasamos por una tela fina y queda agua que se puede beber. Otra forma de conseguir agua potable es por evaporación. Ahí en el manual tenéis una forma que es muy sencilla, es escarbar, hacer un agujero, un agujero en el suelo, en el agujero poner, echar agua de este tipo, agua sucia, poner hierba, partes verdes de las plantas que pierdan la humedad con el calor y encima de ese agujero vamos a poner, bueno, en medio del agujero vamos a poner la cantiplora o el vaso donde va a caer el agua en el medio y encima vamos a poner una lona de plástico sujeta con piedras y con una piedra en el centro justo encima del vaso de agua que hemos puesto o del recipiente que hemos puesto. De tal forma que cuando empieza a calentar el sol, el sol evapora el agua, se condensa en el plástico y va resbalando hasta justo donde está la piedra y gotea a nuestra cantiplora. Es más lento, es más lento, pero bueno, es una forma de hacerlo. Ya os digo, para potabilizar el agua hay muchas formas. De hecho, ahora también hay muchos aparatos que venden que incluso podría hablar directamente de esos charcos y no pasaría nada porque tienen filtros y eso, pero eso es un verso más sofisticado. El siguiente tema, vamos a hablar de la tienda. La tienda, la tienda es nuestra casa. En la tienda tenemos que vivir. Si vamos a estar de campamento, vamos a estar ahí 15 días. En la tienda la tenemos que cuidar más que nuestra casa. ¿Cómo tiene que estar siempre una tienda? Cerrada. Las cremalleras tienen que estar, que es lo que más se rompe en una tienda, hay que cuidarlas mucho y siempre tienen que estar cerradas. ¿Por qué? Porque tenerlas abiertas, primero, permite la entrada de polvo y suciedad. Segundo, permite la entrada de insectos y a nadie le gusta dormir con un mosquito, con un mosquito dando vueltas por la tienda. Entonces, si está cerrada, no hace falta que esté cerrada cada y tanto porque todas las tiendas tienen tela de la tienda para poder recibir la tienda. Pero tiene que estar cerrada, tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada. Esa es nuestra casa. Tiendas hay muchas. Hay, fundamentalmente, tres tipos. La que estamos manejando más ahora es la de tipo iglú. Después están las canadienses, que son estas que son triangulares, que tienen un doble techo. Y después están las estructurales, que son las tiendas más tipo camping. Cada una tiene sus ventajas y que no son convenientes. Si habláramos de espacio, tendríamos que decir que las tiendas más grandes son las estructurales, las que tienen la de camping, que puedes estar de pie y puedes moverte como si fuera una casa. La siguiente a nivel por espacio sería la canadiense. Es una tienda bastante cómoda para estar. Y las más incómodas serían las tipo iglú. Que son, normalmente no te puedes poner de pie y son tiendas sencillamente para dormir. Después, si vemos por el tema de peso, las más pesadas con diferencias, las más incómodas de llevar serían las estructurales, las estas grandes de camping. La siguiente sería la canadiense, que pesa más que una de iglú, por los palos, sobre todo, fundamentalmente. Y las más ligeras serían la de iglú. ¿Por resistencia a las inclemencias del tiempo? Pues, normalmente, la mejor de todas es la iglú. Es la que se suele llevar, bueno, de hecho, todo el pedido en la alta montaña, son las que son tiendas tipo iglú. Y son, a nivel de resistencia al viento o a la lluvia, pues están muy bien diseñadas. Después vendría la canadiense y, por último, la estructural. Y, por facilidad de montaje, pues la más fácil de montar es la tienda tipo iglú, la siguiente la canadiense. Y, por último, la estructural. Una de las cosas fundamentales, cuando vayamos a montar una tienda, sobre todo si tenemos el tiempo como tenemos ahora, que ahora llueve, que ya sale sol, es decir, que hay previsión de lluvia, es el montaje del doble techo, sobre todo en el tema de canadienses o en las tiendas de iglú. El doble techo, las tiendas están diseñadas para que el doble techo no toque la parte interior. Si las montamos mal y no dejamos esa cámara de aire evitando que se toquen y se tocan, hay una gotera y empezará a caer agua dentro de la tienda. Con lo cual, el montaje de la tienda es fundamental saber montarla bien, es decir, manteniendo esa estructura como están diseñadas. Respecto a cuando vamos a montar una tienda, ¿qué es lo más importante? Alguien me lo sabe decir, antes de montar la tienda o después montarla o durante el montaje. Puedes decirlo, Alonso también. El suelo donde acampamos, ¿no? Para que no moleste. Lo fundamental es, antes de hacer nada, de abrir la tienda, decidir dónde vamos a montar la tienda. La tienda, primero, hay que saber lo que os he dicho. Nada cerca de charcas, por el tema de insectos, intentar alejaros de charcas. No podemos estar tampoco cerca de terraplenes como este, que puede caer una piedra, si la ponemos ahí, puede caer una piedra que nos caiga en la tienda. Hay que buscar sitios secos, y los sitios secos suelen ser los sitios altos. O sea, un sitio alto. Sitios planos, porque yo he tenido la experiencia de plantar una tienda en una cuesta y acabamos toda la patrulla unos encima de otros al final de la noche, porque vas cayendo por la pendiente. Entonces, hay que buscar que esté en un sitio plano, seco, sin hierba. En cuestión de sombra, tampoco ponerlo debajo de un árbol. Una cosa es que haya cierta sombra, pero no ponerlo debajo de un árbol, porque los árboles a veces le caen las ramas y pueden caer encima de la tienda. No es bueno ponerlo tampoco cerca de un árbol aislado, porque si hay una tormenta, lo más probable es que ese árbol aislado atraiga a los rayos. Y los rayos, si está cerca de la tienda del árbol, podemos tener problemas. Más cosas. Limpiar, limpiar y limpiar. Una vez que tengamos montado la tienda, no sirve nada decir, ¡ay, tengo una piedra que se me clava todas las noches aquí en la espalda! Hay que limpiar, hay que quitar las piedras, hay que quitar los palos, hay que evitar las raíces, hay que evitar. Hay que evitar hormigueros. Intentar que, si veis hormigueros, no ponerlo, porque las hormigas van a seguir pasando por ahí. Hay que dar una vuelta antes de montarla para ver si hay habisperos o colmenas de abezas, porque es probable que terminemos con alguna picadura. Eso es lo fundamental. Antes de montar la tienda, hay que darse un tiempo para revisar el terreno. Y ahora, vamos con el montaje. ¿Qué hacemos con el montaje? Abrimos la tienda, preparamos el terreno. Es bueno que antes de montar la tienda si vamos a estar en un campamento, pues oye, si hay una zona que hay helechos o hierbas, podemos poner, cortar hierba y helechos para hacerlo más muñidito el suelo, que siempre es agradable, que esté lo más muñido posible. Abrimos la tienda y decidimos ¿para dónde vamos a orientar la tienda? ¿A qué lado orientamos la tienda? A ver, alguien que me lo diga. ¿Para dónde vengas? ¿Hacia el frente? ¿Al frente? ¿Cómo que al frente? No sé. A ver, está el norte, el sur, el este y el oeste. El norte no. ¿Para dónde? El norte no. El norte no. Vale, bueno, vale. ¿Oeste? Aquí en Extremadura estoy hablando. ¿No? No. ¿O sí? El oeste, venga. El oeste. El oeste, ¿lo ponemos mirando al oeste o no? Creo que sí. ¿Sí? Sí. A ver, ¿por dónde están viniendo las lluvias hoy? ¿Por dónde están viniendo? ¿De qué son las lluvias? ¿Del oeste, no? Sí. Pues entonces, del oeste no. Vamos a ver, la tienda siempre tiene que estar orientada y para eso, lo que he dicho antes, cuando vamos a acampar hay que informarse de al lado contrario de dónde vienen las borrascas, de dónde pueden medir los vientos. Entonces, normalmente en Extremadura los vientos vienen allí del norte, de la zona de Gredos, o del oeste, de la zona de Portugal. Entonces, habría que ponerla mirando al este o al sur y que el viento nos diera bien en la parte de atrás mejor o en la parte lateral, pero que no diera en la puerta porque entre otras cosas la puerta tiene menos aislamiento que el resto de la tienda porque el resto de la tienda tiene un doble techo, por lo cual para más los vientos. ¿Vale? Ya hemos hablado de preparación del terreno, de cómo montar la tienda. Ahora, abrimos la tienda. Ya hemos decidido dónde la tenemos orientada. La hemos orientado hacia el este o hacia el sur. Y ahora decimos, ¿cómo empezamos a poner la tienda? Pues, si somos una patrulla y somos cuatro, o hay cuatro en la patrulla, en ese momento, pues, cogemos cada uno una piqueta y nos cogemos las cuatro esquinas de la tienda y estirando sin tirar para romper pero que no quede ninguna arruga, estiramos el suelo y clavamos la piqueta. ¿Cómo se clava la piqueta? ¿Recta? Yo, yo lo sé. A ver, pues si lo sabes, dilo. De lado. De lado, a 45 grados. Sí. De lado, de lado es así. No, así. 25 grados. Sería clavar la recta con lo cual el viento, al poner los vientos al final de la tienda se me iría pero si yo la pongo en contra de la fuerza o la resistencia de la tienda, es decir, a 45 grados, evito que se vaya el piquete, que el piquete aguante mucho más. ¿Vale? Una vez que ya hemos puesto esas cuatro esquinas, ¿cómo procedemos? Pues los siguientes, las siguientes piquetas enfrentadas se van poniendo a igual a 45 grados. Pasamos a, ya le hemos puesto todas las piquetas del suelo y ahora pasamos a levantar la tienda. Para eso, una persona que se haya quitado las botas y no entre con todas las botas todo el barro, si es una tienda canadiense, entra y mete los palos, los dos palos por los agujeritos y los levanta. Con cuidado también de poner debajo del palo, hay una cosa que se llama galletas que es para evitar que el palo raje el suelo de la tienda y levanta los dos palos. ¿Vale? Eso en las canadienses, en las de iglú, ya sabéis que son palos que vienen articulados de tal forma que se van metiendo por unos huecos que tiene la lona de la tienda y se tensan sujetándolo a la estructura de la base. Pasamos al siguiente paso de la canadiense. La canadiense hay que poner a los dos palos que hemos metido, hay que poner un travesaño que no se pone directamente sobre los palos sino que hay que meter antes unos macarrones para levantarlos. ¿Por qué esos dos macarrones o esos dos tubitos? Porque al poner esos dos tubitos yo lo que voy a conseguir es que el doble techo se separe de la tienda y evite que toque el doble techo con la tienda que es lo que hemos dicho para evitar goteras. En las de iglú eso está normalmente mucho más conseguido porque simplemente por la tensión que cogen las varillas ya mantienen la distancia. Es raro que la montemos mal porque normalmente esas varillas mantienen la distancia con el doble techo. Una vez ya puesto esto pasamos a poner el doble techo en la de la canadiense se pone sobre las dos puntas que sobresalen y en la de iglú pues por encima de la estructura y ya pasamos a tensar con los vientos igual hacemos igual ponemos enfrentados unos con otros primero en cuadrado para tensar lo máximo posible en el caso canadiense y en el caso de iglú igual para tensar lo máximo posible el doble techo tensamos y reclamamos en 45 grados y teniendo en cuenta siempre lo que os he dicho que no toque el doble techo la parte interna y después ya procedemos a poner el resto y por último los vientos los vientos que tiran del doble techo y de la tienda que son que están diseñados precisamente para eso para evitar el contacto dudas sobre montaje de tienda no 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 bueno pues vamos a pasar ahora vamos a entrar en casa que vamos a pasar al tema de montaje de la mochila mochilas hay muchas cada mochila es adecuada para una para una función hay la mochila del día pues es una mochila que con mucho tenemos que meter pues para poder meter la cantimplora para poder meter una navaja una brújula un mapa una linterna y ropa de abrigo y la comida es decir una mochilita pequeña ya cuando abre el campamento es interesante tener una mochila que sea que sea grande grande que tenga capacidad no hay nada peor que ver una mochila con cosas colgando las mochilas que estén colgando eso es peligrosísimo primero porque significa que la mochila no es la adecuada para la excursión que vamos a hacer y segundo porque es peligroso vosotros si nosotros llevamos algo colgando que se puede enganchar en una roca y estamos bajando por una ladera y se engancha por una roca una roca puede tirarnos puede ser que se desgarre lo que llevemos colgando no va protegido imagina que llevamos el saco por ahí fuera que os he dicho el saco lo fundamental que tiene que ir más protegido entonces muchas veces lo que hace la gente como es loco más abulta sacar el saco por fuera y eso no puede ser hay que tener una mochila adecuada para cada excursión o para cada actividad mochilas hay de dos tipos hay una que son tiene una estructura exterior que ahora ya casi no se ven que son tienen mucha más capacidad y son muy cómodas porque después se iría mucho mejor la espalda y después tenemos las estructuras las mochilas que llevan una estructura interna que son las que solemos tener todos vamos a ver cómo hacer una mochila bueno para hacer una mochila hay que pensar que se hace del revés es decir las cosas que vamos a utilizar lo primero tienen que ir en la parte de arriba es decir la metemos en las últimas y las cosas que vamos a utilizar mucho menos que se va a utilizar solamente una vez en el día se meten las primeras entonces lo que hemos dicho fundamentalmente primero hay que hacer un listado de las cosas que voy a llevar a la acampada la acampada como se ha dicho empieza en casa hay que prever todo lo que pueda pasar y lo que pueda ocurrir entonces hay que hacer un listado de todas las cosas que vamos a llevar una vez que las tengamos las ponemos encima de la cama o en el suelo como lo queramos para ver que no se nos olvida nada y empezamos a meterlo como os he dicho empezamos a meterlo lo que vamos a utilizar lo último saco lo primero el saco que vaya protegido la mayor parte de las mochilas ahora grandes tienen una zona que es exclusiva para el saco porque la parte de abajo nos suele ir más protegida ¿vale? eso en cuanto al saco dos sacos con un aspecto también que hay que tener en cuenta lo que va pegado a la espalda es lo más pesado de todo y lo que puede incomodarnos más por ejemplo el tema de la comida el tema de camping gas el tema de el tema de el homenaje de de cubertería y eso lo vamos a llevar pegado a la espalda ¿por qué? porque si lo llevamos en la parte exterior de la mochila primero hace más palanca cuando nos tira la espalda para atrás porque te sea más y después porque nos cuesta mucho menos y va mucho más protegido pegado a la espalda ¿vale? entonces vamos a meter ahora como no es un momento que haga mucho frío vamos a meter primero las cosas de para protegerme por la noche que es por ejemplo el abrigo el abrigo un polar pues al caso hace más frío que no cuesta nada llevar un polar porque los polares no pesan como veis a la vez que voy metiendo voy apretando hay que hacer hueco en la mochila el que si lo voy a dejar fuera pues si acaso hace frío lo voy a dejar en la parte de abajo ahora vamos a hacer algo que es muy útil que es meter las cosas en bolsa o en calegas es mejor bolsa de tela si es un botón campamento o bolsa de tela porque aguanta más y lo tenemos recogido por apartados ¿no? entonces por ejemplo si se va a la comida lo metemos en una bolsa toda la comida incluso podemos meter el camping gas que esto es lo que más pesa y lo metemos en la parte pegada a la espalda en la parte de abajo después pasamos a hacer una talena con la ropa y metemos los pantalones para después estar cómodo los nikis si queremos tener los nikis si queremos tener los nikis bien doblados pues la mejor forma es hacerlo así lo doblamos y quedan perfectamente sin arrugas como un ruedo encima a ocuparme los espacios y lo metemos apretamos la talena como os he dicho pegada a la espalda en la parte de arriba la talena de la comida de los cachorros de la comida ¿vale? y después meteríamos el jersey como ves el jersey arriba ¿por qué? porque si en un momento dado de frío tengo algo a la alcance de la mano rápido porque el jersey se lo puedo utilizar más habitualmente si estuviera lloviendo la mochila tiene que ir a recta no puede quedar con bala para un lado y para otro entonces tiene que estar más o menos igualada que tenga el mismo peso en un lado que en otro ahora otras cosas que son útiles como veis todas las mochilas pues tiene aquí un bolsillito que puede ser útil para meter la cantiplora porque la cantiplora es algo que vamos a utilizar habitualmente ¿vale? y la tenemos ahí a mano en la parte de la seta la parte de arriba aquí que vamos a meter pues útiles que también cosas que podemos utilizar habitualmente una brújula el neceser porque hay que la base los dientes que lo sepáis después de comer hay que la base los dientes el neceser y también la mano de vez en cuando una linterna para tener la mano y para que la tenemos localizada lo que os he dicho un cordino este es más gordo pero vamos no pasa nada porque ya un cordino un poco más fino de 15 metros 15 metros así para poder utilizarlo para hacer una pues un bivac o lo que sea y la cabeza y ahora ¿dónde meteríamos el rulo? pues el rulo a mí me da igual que se moje porque esto es plástico entonces yo lo puedo poner aquí de hecho este está preparado este es más puto está preparado con fincha para sujetarlo aquí o lo puedo poner aquí arriba aquí arriba más incómodo porque la mochila se me va a caer además todo casi llevarlo aquí ¿vale? lo igualamos para que no vaya sobre saliendo esto por un lado igual que por otro bueno ya tendríamos hecha la mochila en principio no se nos ha olvidado nada lo ajustamos y cerramos todas las cremellas para ir perdiendo las cosas bueno pues ya tenemos la mochila hecha recordad que también es muy útil para acampar cosas de material de 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 cuadernos el cuadernillo de progresión el tema de bolis o algo así llevarlo en una mochila pequeña o poder llevar a ver con la comida del primer día ahora ¿cómo vamos a poner que esto es fundamental? ¿cómo se lleva una mochila? todas las mochilas hoy en día que antes no lo llevaban como veis tiene una riñonera un cinturón que tiene su utilidad y es importantísimo el usarlo ¿por qué? porque antes la mayor parte de la mochila la gente reposaba el peso de la mochila en los hombros en los hombros no es una articulación que tenga tanta fuerza y tanta potencia como lo tenemos en las caderas y entonces terminabas baldado de llevar la mochila y sujetaba muchas veces por los brazos para poder llevarla hoy en día pues como os he dicho la mayor parte de las mochilas tienen un cinturón una una la perpita y sujetarlo y que el peso una vez que lo tengamos el peso ahora como veis los hombros los tengo liberados el peso lo llevo sobre la cadera de tal forma que es mucho más cómodo para andar y me cuesta mucho menos llevar pesos. Ahora, para que no se me abran, para que no se me abran las cinchas, primero voy a regularlas a la altura. Estas están reguladas ya. Lo tendría que regular para que no hubiera una más larga que otra. Y después tenemos un cinturón superior aquí arriba que me permite que no se me abran las cinchas de las sombreras. Y esto sería como ya la mochila recolocada, ¿vale? Fundamental proteger el saco. ¿Veis que no llevo nada colgando, no? Como mucho llevo el aislante y la canticlora por fuera, no llevo nada más. Eso es fundamental para que no tengas problemas. Y respecto al tema de mochila, poco más os voy a contar, que los fundamentales, como os he dicho en el principio del tema de acampada, prever todo lo que tenemos que llevar, hacer un listado, que no se nos olvide nada, porque lo que tenemos en la mochila significa que no lo vamos a tener en la acampada. Entonces, no sirven a tener frío por no haber metido un jersey. No sirven a tener mojarse por no haber metido un chubastero. Bueno, ya nos vamos a pasar a la última parte del tema de acampada, que es el tema de fuegos. Vamos a ver. Tendremos que aprender a hacerlo y saber hacerlo bien. ¿Por qué? Porque en situaciones adversas de frío, de lluvia, nos viene muy bien el poder estar caliente, ¿no? Y sobre todo también porque es una forma de aprender a vivir en la naturaleza y aprender a cocinar. A la hora de hacer un fuego, a veces he visto gente que directamente se pone a hacer fuego con troncos así. Ya podemos gastar cerillas, ya podemos gastar de todo, que no vamos a conseguir hacer fuego. El fuego hay que ser paciente sobre todo al principio. Hay que ser paciente al principio. Hay que conseguir una temperatura, sobre todo cuando la leña está mojada o la madera está mojada, hay que intentar conseguir una temperatura que haga que el fuego por sí mismo funcione y tire, ¿no? Entonces, hay que empezar con cosas muy enmenuzadas, muy pequeñas. Estos son líquenes y musgo, pero vamos, algo que enseguida va a empezar a arder. No tiene un poder calorífico muy grande, pero permite saltar la primera llama. Se puede empezar bien, con un mechero, con una cerilla. Antes de hacer cualquier fuego, primero, hay que limpiar el área de cualquier tipo de planta, de hojarasca, de maleza, que haga que se nos escape y creamos un incendio. Hay que ser muy precavido con eso. Si podemos tener un bidón de agua para evitar que se propague, pues mucho mejor, ¿vale? Una vez limpio el terreno, una vez delimitado donde vamos a hacer la hoguera, que también es bueno delimitarlo con piedras para evitar que el fuego salga hacia los laterales o pueda caer más de hierba que está alrededor, empezamos poniendo la yesca, lo que es yesca. Esto se puede hacer con, ya te digo, con líquenes eso o coger un palito y con la navaja o una piña, por ejemplo, también es muy bueno para empezar. Y con la navaja empezamos a hacer muestras así, de tal forma que esto se llamaría, entonces es más fácil que arda así o coger los trocitos que vayan saliendo, ¿no? Y eso lo vamos poniendo en la hoguera, todas estas cosas, porque esto lo que va a hacer es que empiece el fuego y que arranque. Bueno, una vez que haya arrancado, bueno, así haríamos, una vez que haya arrancado el fuego, tenemos que tener un suministro bastante grande de palos de tamaño pequeño, que esté lo más seco posible, que esté lo más seco posible. ¿Lo veis? De este tipo, o sea, son muy finos, de tal forma que va a ayudar a iniciar el fuego, a que vaya cogiendo más temperatura, a que vayamos poniendo ramas más grandes y vamos a ir alimentándolo hasta que ya empiecemos a tener una temperatura ya grande y empieza a tener brasas. Y una vez que ya empezamos a tener brasas, ya empezamos a tener palos de tamaño medio, como estos. Estos ya son palos que al principio no iban a arrancar el fuego, o no iban a poder arrancar con el fuego, pero una vez que tengamos la temperatura hecha con la yesca, con los palos más finos, y los empecemos a poner, estos palos sí van a empezar a arder y van a empezar a crear brasas. Y esto nos van a permitir al final poder poner este tipo de palos, ¿vale? Que son los que ya nos vamos a poder despreocupar y solamente poniendo un par de palos de vez en cuando, el fuego va a tirar solo, porque aquí ahora mismo está apretando el fuego. Vale, esto en cuanto al inicio del fuego. Ahora, hay muchos tipos de fuego. Cada uno tiene una utilidad, cada uno tiene su función, ¿no? Hay un fuego, que lo veis en el manual, que se llama el fuego del pastor, que es muy parecido también al fuego reflector, que es utilizar la cualidad que tienen los objetos de reflejar el calor, de tal forma que si yo hago un fuego en frente de una piedra, y pongo un fuego, la piedra me va a reflejar el calor. En vez de escaparse para todos los lados el calor, la piedra me lo refleja. Entonces, va a ser mucho más caliente el sitio donde voy a estar. El fuego reflector es lo mismo. Con el fuego reflector lo que vamos a hacer es una serie de palos que me hagan una pantalla. Si no tengo una piedra, me hagan una pantalla. A ver si quiero aguantar. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Aquí pongo el fuego, de tal forma que esta pantalla, si yo pongo aquí, y va orientado a dónde? ¿A dónde el oriento? A este. ¿Al? Este. Muy bien, al este o al sur. Si yo pongo mi bivac orientado al este o al sur, pues el fuego, el calor se mete hacia el bivac y no se escapa para el otro lado. ¿Vale? Tengo mucho más poder calorífico. Otros fuegos, el fuego de estrella. El fuego de estrella sirve para calentar agua, para cocinar. Es muy sencillo, se ponen cuatro troncos en forma de estrella y en el medio pondríamos, arrancaríamos el fuego en el centro y sobre esto podríamos poner un plazo. Bueno, arrancaría, entonces los troncos se van a ir quemando del centro hacia afuera y yo voy metiendo los troncos para el centro y en el centro estarían las brasas. ¿Y eso haría para poder cocinar? Otro fuego. Pero una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo harías para cocinar algo si no lo puedes poner encima de los palos? De todas maneras, también te digo, hay una técnica para poder, si tú pones aquí un trípode, mira. Ah, vale, vale. Si pones un trípode grande que cuelgue la olla, ¿no puedes cocinar? Sí, sí, ahora sí. Todo lo que vas haciendo es meter los palos para adentro. A medida que se van quemando, lo vas metido para adentro. Otro juego. El juego de pirámide. El juego de pirámide es un juego que se utiliza para ceremonias, para... Es un juego que dura mucho más que el resto. Y que la forma es hacerlo en una pirámide tipo maya, ¿no? Así. Que va reduciéndose a medida que va subiendo para arriba, que va reduciendo. Aquí en el centro pondríamos la yesca, pondríamos los trocitos y se va quemando. Y es un juego más para ceremonias. Luego... Tipi o chozo. O choza. Entonces, lo que hacemos es poner en el centro la yesca, pondríamos la yesca, pondríamos los palitos pequeños. Y ahora empezaríamos a, con paciencia, a ponerlo en plan triangular así. En plan como una tienda de indios, ¿vale? Y vamos acumulando así, palos, y se consume solo. De tal forma que quedan como una tienda de indios. Es un juego que sirve cuando la leña está muy verde o está más húmeda, para secar la leña. Sirve también para cocinar, si queréis, porque está en una llama para arriba. Sirve para señalizar, sobre todo si es leña verde, porque va a salir mucho más humo. ¿Otros juegos para cocinar? Pues está el de zanja, hacer una zanja, que sería, no sé si, sería hacer un agujero, un hoyo. Haríamos un hoyo que era muy grande. Y ahí, dentro del hoyo, meteríamos lo que es, haríamos, por ejemplo, un tipo cónico, un tipo tipi, que ardiera, que se da su traje dentro, y sobre el suelo, y sobre una piedra para que respirara, para respirar el fuego, podríamos poner la cacerola para cocinar. Otra variedad de ese fuego que es mucho más eficiente, pero mucho más complicado de hacer, es el fuego Dakota. Tenéis el dibujo en el manual. En el fuego Dakota, lo que hacemos es hacer ese mismo agujero, ponemos dentro del agujero la misma, la leña, la brasa, y hacemos un canal, un conducto, que comunica con otra abertura, de tal forma que por ahí entra el aire, y arde mucho más fácilmente la leña. Julio, ¿y en uno de esos se podría hacer el fuego de coger dos palos y hacer así, para hacer fuego? Ah, intentar iniciar un fuego con leña. Eso es muy complicado, porque eso es que hace falta tener mucha paciencia. Para eso hace falta tener dos tipos de tronco, uno de madera blanda y otro de madera dura. La madera blanda, por ejemplo, un sauce, un chopo, y la madera dura, que podría ser un roble o de laña. Entonces, lo que hacemos es, sobre la madera blanda, empezamos a frotar, empezamos a frotar, 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 y al final, por el calor que da el rozamiento, puede hacer que se inicie, poniendo yesca, que se inicie el fuego. Pero también se puede hacer, eso lo habréis visto, hacer una especie de arco con una cuerda. A ver si puedo hacer así de nuevo. A ver si hacemos un arco. Bueno, cogeríamos. Lo pondríamos así. Vamos, cambiamos aquí un baile de trinque, lo pondríamos la cuerda. Y esto es lo que pasa, no va a ceder mucho en el pino, pero vamos. Pero pondríamos un arco, ¿vale? Un arco aquí. Y sobre esto haríamos un... Un seno para poder meter un palito. Y de tal forma que al girar, el palo girara. Y ese palo va sobre la madera blanda, un palo de madera dura, va sobre la madera blanda. Y de la forma que va girando, va girando, y puede hacer que salte a la chispa. Para eso no lo tendríamos que tener al lado, pues eso. Yesca, lana, pelo, de tal forma que saltara a la primera. Eso es más complicado, eso es mucho más complicado. Eso es cuestión de mucha paciencia. Yo nunca lo he hecho. Lo debe ser muy complicado. Vale. Y por mi parte nada más, no sé si tenéis dudas sobre el cambio. ¿No? ¿No? ¿O Carlos? Sí. Sí. Bueno. Pues damos la enhorabuena a Julio. Creo que ha sido un taller muy, muy instructivo, muy interesante. También quiero que tengáis en cuenta que tenemos el último taller esta tarde. Si os parece. ¿De acuerdo? Entonces, recordad que a las cuatro de la tarde terminamos con Socorrismo y Salvamento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a despedir a Julio. Si alguien quiere decir algo. Julio, muchas gracias por el esfuerzo. Sí. Juan, adelante. Que le quiero decir a Julio que muchas gracias por la explicación, que lo ha explicado todo muy bien y me ha quedado muy claro todo. Que nada, que eso que lo has hecho muy bien. Muchas gracias por la explicación. Pues nada. Espero que os haya sido de utilidad. Lo fundamental de todas maneras es esto. Hay que practicarlo. Hay que ponerse y en el campo ponerlo a practicar. Y no tener miedo a salir al campo. Ni tener miedo a dormir fuera de una tienda. Ni tener miedo a mojarse. Ni tener miedo a la nieve. No pasa nada. Solamente hay que saber estar lo más como posible dentro de la incomodidad. Y eso es lo que es el acampador y pionero. Muy bien. Pues dicho queda, muchísimas gracias a todos y nos vemos esta tarde a las cuatro de la tarde. ¿De acuerdo? Bueno. Un saludo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.